Para la estrella utilicé canutillos en color plata, Shakira en azul turquesa, hilo para Shakira, aguja para Shakira. Hacemos varios nudos al final de nuestro hilo para evitar que nuestra Shakira se nos salga por ahí, que quede grueso. Vamos a empezar introduciendo una Shakira, un canutillo, una Shakira, un canutillo y una Shakira, hasta completar 9 canutillos, empezando con una Shakira e intercalados por una Shakira cada canutillo. Al final, al llegar al noveno canutillo, no vamos a poner Shakira al final, porque vamos a unir esta con la Shakira del principio. Vamos a meter nuestro hilo por el canutillo, yendo en la misma dirección por la que metimos el hilo en la Shakira. Para que se te facilite más, haz la forma del triángulo cuando ya tengas introducido tus 9 canutillos, y por el canutillo donde los sacamos, vamos a meter un canutillo, una Shakira y un canutillo. Y vamos a meter nuestra aguja por la Shakira 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 por la Shakira. Volvemos a acomodar nuestras Shakira dándole la forma del triángulo para que se nos facilite irle dando la forma. Volvemos a meter un canutillo y lo sacamos por la Shakira por la Shakira por la Shakira por la Shakira y un canutillo. Y vamos a meter nuestra aguja por la Shakira por la Shakira por la Shakira por la Shakira por la Shakira. Aquí vamos a meter un canutillo y a sacar nuestro hilo por la chaquira que queda justo enfrente de donde sacamos nuestro hilo ahorita. Para continuar formando el triángulo invertido y así formar nuestros seis picos de nuestra estrella. Aquí vamos a agarrar un canutillo, una chaquira y un canutillo y a sujetarlo con la chaquira que está en la siguiente. Y por último agarramos nuestro último canutillo y lo sacamos por la chaquira que está enfrente. Si se fijan ya nos queda nuestra estrella de seis picos. Metemos, porque la pienso colgar de esta punta, metemos nuestro hilo por el canutillo y lo sacamos por la chaquira por donde haremos la unión con nuestro collar. Para unir nuestra estrella a nuestro collar simplemente calculamos que quede en puro en medio de lo que quedará en medio de nuestro cuello. Y metemos nuestra aguja en la chaquira que está ahí y de ahí la sujetamos. Metemos nuevamente nuestro hilo en nuestra chaquira azul. Y en nuestra chaquira blanca. Nos metemos en el siguiente canutillo para que nuestro nudo quede en la chaquira de al lado, la que está a un costado. Y ahí hacemos nuestro nudo para ya finalizar y que termina nuestro trabajo. A la hora de cortar el excedente, recuerden quemarle las puntitas para evitar que el hilo se deshile y para que quede más asegurado. Cortamos el excedente y quemamos las puntas. Música Gracias por ver el video.